compro una botella de cinco cuartos, de cinco, si me dejo un tercio, ¿cuánto me queda? ¿Cuánto me queda? ¿Cuánto me queda? ¿Qué operación tiene un papel, María? María, estamos aquí. ¿Dale ella o no? ¿Cuánto me queda? ¿Cuánto me queda? Ah, o... ¿Tú no, mira? ¿Cuánto me queda? ¿Quién hace un poquito? ¿đora en Talca? No, no, no. ¿Cuánto me queda? 1 tercio de la boquilla 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 para saber cuánto me da 5 doceados ¿cuánto me queda? me queda en los días principios 5 4 menos 5 doceados 5 doceados menos 5 doceados menos 5 doceados menos 5 doceados menos 5 doceados 5 doceados ¿lo ve? en 3 ya me debo 1 me debo 1 tercio de 5 doce ya se necesita 5 4 ¿por qué? ¿que me queda? no se había cumplido no se lo tenía debido no se lo tenía debido para que se ha dicho vamos a continuar con el próximo semana también no se lo tenía